hola que tal chavos como estan? soy su amigo albert jackson junto con david brito el buen beto rené y pues bueno estamos aquí a punto de dar el show en eso que es el programa de vive el show valga la redundancia ahí se ve atrás de fondo ahí está vive el show pues bueno esperemos que les guste no se lo pierdan próximamente albert jackson david brito rené granados y el buen beto en vive el show en azteca 13